¡Jayaya Bolivia Pacha! ¡Jayaya Bolivia Pacha! Desde lejos vengo cruzando montañas Para estar contigo en mi vida has gozado Para estar contigo en mi vida has gozado Por verte por tu amor en mi vida has gozado Por verte por tu amor en mi vida has gozado ¡Jayaya Bolivia Pacha! ¡Jayaya Bolivia! ¡Jayaya Bolivia! Música Una papita en tu corazón, en tus pensamientos Quiero ser aquel que en ti despierta nuevos sentimientos Una papita en tu corazón, en tus pensamientos Quiero ser aquel que en ti despierta nuevos sentimientos Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti Música Soy boliviano, San Simón de corazón Son de Monteras, carajo Música 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 Gracias